Estimadas profesores, estimados profesores, en este último boletín del curso os damos una información muy importante. La Comunidad de Madrid ha aprobado la oferta de empleo público que habíamos solicitado. Con esta oferta de empleo público y de acuerdo al plan de actuaciones en profesorado que aprobamos a principios de 2020, esperamos acabar con la bolsa de profesores contratados doctores en régimen de integridad, que era uno de los objetivos prioritarios de este equipo de gobierno. Las plazas de estabilización de profesor ayudante doctor a profesor contratado doctor, cuyas listas definitivas están ya publicadas, podrán por fin ser convocadas directamente a profesor contratado doctor permanente. Y las plazas de promoción a titular de universidad y catedrático universidad se podrán convocar por fecha de acreditación, por supuesto en aquellos departamentos en donde haya candidatos que cumplan los requisitos del plan de actuaciones. Finalmente, en este boletín os avanzamos el estado de las convocatorias de fortalecimiento de departamento y de potenciación estratégica. Y anunciamos la aprobación de la automatización de las retribuciones variables ligadas a méritos individuales de la Comunidad de Madrid, automatización que ha exigido algunos retoques para utilizar sólo la información que está en la base de datos de la Universidad Complutense. Muchas gracias por vuestro trabajo y por vuestra dedicación y tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar ese descanso que tanto os habéis ganado a pulso. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones.